Bueno, este señor fue capturado con ocasión de unas denuncias reiterativas en este año, en el 2018, hechos acontecidos los días 22 de abril del 2018, 15 de octubre del 2018 y 25 de diciembre del 2018, cuando este señor, utilizando su fachada como mototaxista, abusaba y accedía carnalmente a las mujeres, engañándolas para transportarlas a su lugar de residencia. Es importante señalar que la sistematicidad se da en este sujeto porque en horas de la madrugada prestaba su servicio como mototaxista aprovechando la ausencia de servicio público en la ciudad de Popayán. ¿Qué evidencia? ¿Que haya sido el mismo sujeto? ¿Eran diferentes mujeres? ¿Cómo era el modus operandi? La fiscalía tiene unos registros, unas bases de datos y unas denuncias. Estas denuncias se confrontan y dan unos parámetros de confrontación, los cuales arrojan positivo para las características de este sujeto. Además de las características relacionadas con la vestimenta, con la gorra, con la chaqueta, también es coincidente la placa de la motocicleta. Este señor se encontraba en situación de alicoramiento y de esta forma permitía que las víctimas, de una manera u otra, lograran observar la placa de la motocicleta. Esto dio lugar a que se hiciera una asociación de casos por parte de la fiscalía y se lograra la formulación de la imputación, la materialización de la captura y más adelante, pues, lograr una condena con la conexidad de estos casos. ¿No pueden existir otras personas que se han sido víctimas de esta persona? Muy seguramente hay personas que pueden haber sido víctimas de esta persona y que no han formulado la respectiva denuncia. Invitamos a la comunidad a que se acerquen a la fiscalía, a que denuncien y de esta manera nosotros podríamos lograr asociar más casos relacionados con este sujeto. Inicialmente, el hecho sucedido el 22 de abril del 2018, da cuenta de dos sujetos que acompañaban a este mototaxista, los cuales, a pesar de no haber accedido a la persona, también son partícipes dentro del hecho de acceso carnal violento. ¡Gracias!